El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, asegura que la corrupción constituye el mayor de sangre económico para el país y que los corruptos actúan porque históricamente esos casos quedan en la impunidad. Senador Liscano, gracias por estar en NS Noticias. Senador, el país está ahorita frente a una preocupación muy grande, la corrupción. ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer es cambiar la cultura de Colombia y tiene que estar basada en la educación. Colombia tiene la cultura de que el vivo es el exitoso, el que llega más rápido a las cosas, el que no cumple los requisitos, el joven que está en el colegio y se cola en la fila, entonces es el exitoso, el que se gana el examen sin estudiar, el que se copia es el hábil y eso está generando toda una cultura que viene inclusive casi que desde la colonia donde estamos viviendo casi una cultura de la corrupción, no solo en lo público, sino también en lo privado y la corrupción nos está inundando. Por supuesto, medidas, eso como un cambio de cultura en Colombia que hay que hacerlo, de largo aliento. En el corto plazo lo que tenemos que hacer es que la justicia opere. El mejor efecto contra los corruptos es que la justicia tome medidas, que la gente sepa que el que la hace, la paga y en el mediano plazo pues hay que hacer algunos cambios en el sistema electoral colombiano, algunos cambios en algunas leyes que sean más severas y yo creo que con todo eso podemos hacer un cambio transformador para acabar con la corrupción en Colombia. Senador, ¿qué medidas concretas se pueden tomar en este momento para que Colombia combata efectivamente la corrupción? Las medidas de corto aliento uno tiene que tomar la decisión de que la justicia tiene que condenar a los corruptos. Entonces, es que hay un gran nivel de impunidad enorme. Muchos ciudadanos denuncian, le roban una licitación, el ingeniero denuncia al que le roban la licitación y no pasa nada. La gente en los municipios o en las calles denuncian, eso no lo investigan. Son muy poquitos los procesos que terminan con una sanción en términos de corrupción. Lo segundo es, que es lo que acabo de decir, es que hay que hacer un cambio en la legislación para que las penas sean más duras en contra de los corruptos, para acabar la casa por cárcel, para que los corruptos no tengan casa por cárcel, para que los corruptos no tengan pabellones especiales dentro de las cárceles, para que las penas sean mucho más severas. Y algo que es lo más importante en la lucha contra la corrupción, y es perseguir los dineros que los corruptos se han robado. Porque a los corruptos muchas veces no les interesa, no les preocupa, y lo digo con seguridad, la cárcel. Los tipos los condenan, pagan casa por cárcel o se van para una cárcel, pero cuando salen, salen millonarios a disfrutar de la plata. Lo que tiene que hacer el Estado es perseguir los recursos que se robaron. Eso sí le duele a los corruptos, que les quiten la plata que se robaron, que no puedan vivir de esa plata cuando paguen sus condenas. Senador, ¿qué hacer con estas licitaciones que tienen un único proponente? ¿Se debería prohibir esto y que se exijan mínimo tres? No, el problema de las licitaciones son los pliegos, mal llamados pliegos sastre. Es decir, que hagan pliegos acomodados para que se los gane un proponente. Eso no se soluciona con que usted obligue a que sean tres o dos o cuatro, porque puede haber una colusión entre ellos. Eso soluciona es con pliegos tipo, a lo que tiene que llevar Colombia es a que tenga unos pliegos tipo de contratación. Es decir, todas las obras públicas en Colombia se deberían contratar con un solo pliego, un pliego que dé garantías a todos, que tengan condiciones. Y en eso ya estamos, en este momento, en un proyecto de ley que está para segundo debate, donde vamos a obligar que todas las licitaciones en Colombia tengan un solo pliego. Senador, ¿usted cree que es posible llevar a cabo un gran pacto nacional con todos los partidos políticos para crear verdaderas leyes anticorrupción? Sí, pero el problema no solo es de legislación. Es muy importante que la gente sepa que el problema no solo es de leyes, es también de que la justicia opere y, más importante, aunque el sistema funcione. Por eso yo creo que hay que hacer un gran pacto político, pero para cambiar el sistema electoral colombiano. El sistema electoral colombiano tiene que tener una gran transformación. Por ejemplo, debemos cerrar las listas. El voto preferente está haciendo que las campañas sean inmensamente costosas, con democracia interna de los partidos, por supuesto. Debemos tener financiación estatal de las campañas. Tenemos que tener controles mucho más importantes. Debemos prohibir que los contratistas o ingenieros financien las campañas, porque son ellos los que están financiando las campañas y después se están quedando con la contratación. Ese pacto de cambiar el sistema sí debe ser un pacto político. Y ahí es donde nos tenemos que sentar todos los partidos. Senador Liscano, gracias por estar en NS Noticias. A ustedes, muchas gracias.